Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Juez andinista exige que Cristiana Chamorro pague millones de córdobas al régimen. Jefe del ejército ataca a medios independientes, tildándolos de manipuladores y mercenarios de la información. Estudiantes de primaria tienen dificultades hasta para redactar una carta, revela Estudios de la Unesco. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes, 22 de marzo de 2022. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impuso una multa millonaria a la presa política y aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, tras imputarle varios delitos, entre ellos el lavado de dinero. La sentencia judicial a la que tuvo acceso Artículo 66, detalla que la periodista deberá cumplir ocho años de cárcel y pagar al Estado más de un millón seiscientos mil dólares y más de cincuenta y seis millones de córdobas. Las mismas multas millonarias le fueron impuestas a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes y al conductor Pedro Vázquez. La Sociedad Interamericana de Prensa CIP llamó a cerrar filas para evitar que la dictadura Ortega Murillo siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de Derecho. La entidad se pronunció luego de las sentencias en contra de los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, directivos del diario La Prensa. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit también condenaron el proceso judicial calificado de arbitrario e inconstitucional. La arquidiócesis de Miami, donde presta sus servicios religiosos, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, está organizando un taller sobre asilo político y estatus migratorio en Estados Unidos. El líder religioso compartió la invitación en sus redes sociales para los nicaragüenses que están emigrando hacia el norte, cuyo éxodo alcanzó cifras récord desde la represión de 2018. En las últimas semanas se ha reportado la muerte de al menos dos mujeres nicaragüenses que perdieron la vida al intentar cruzar de manera irregular el río Bravo, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos. Las hijas del diputado sandinista sancionado Gualmar Gutiérrez renunciaron a sus cargos diplomáticos por motivos no informados. Las gemelas María Fernanda y María Michelle Gutiérrez Gaitán dejan a sus puestos el próximo 31 de marzo después de dos años de ser diplomáticas del régimen. María Fernanda se mantuvo como consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Suiza y María Michelle fue enviada a Nueva York, Estados Unidos, como consejera de la Misión Permanente de Nicaragua ante la ONU. El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, se lanzó contra los medios de comunicación independientes, llamándolos manipuladores y mercenarios de la información que desean la destrucción de la patria. El sancionado aprovechó el acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera para arremeter contra la prensa independiente ante la presencia del hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo y otros funcionarios del régimen. En el evento también participaron productores, militares, policías, alcaldes andinistas, el consejero de la Embajada de China y el jefe de la misión militar rusa. Escuchemos sus palabras. Y reiteramos nuestra firme disposición de seguir trabajando sin reserva junto a ustedes, a pesar de señalamientos malintencionados, sin fundamentos, faltos de ética y manipuladores de algunos pocos mercenarios de la información y hacedores de opinión que solo desean el caos y la destrucción de la patria. El Ministerio de Salud, Minsa, informó que en los últimos siete días registraron 75 pacientes contagiados por COVID-19, lo que representa una disminución de casos. A su vez, el Minsa insiste en que en Nicaragua solo una persona fallece a la semana a causa de la enfermedad. Con estos datos, el país acumula más de 18.300 casos confirmados y 229 decesos en dos años. Según médicos independientes, el Minsa podría ocultar miles de muertes y contagios. El Independiente Observatorio Ciudadano señala que más de 5.000 personas han fallecido por neumonía o sospechas por COVID-19 y más de 32.000 nicaragüenses se han contagiado. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO, ERCE, reveló que durante la prueba de escritura realizada en 2019 a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, la mayoría no podía redactar una carta y tenía mala puntuación. Anteriormente, el estudio también había revelado que este grupo obtuvo un puntaje por debajo del promedio en la prueba de ciencias, matemáticas y lectura. En la medición participaron estudiantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, entre otros países. Conversamos sobre el tema con el doctor Jairo Flores, docente investigador en educación. Profesor, ¿qué significa que un estudiante de primaria tenga dificultades para redactar una carta? Según el estudio, estos estudiantes deben mejorar en propósito y género sobre el que se les solicita escribir. ¿Qué significa esto? Si 8 de cada 10 estudiantes tienen dificultades para escribir una carta, esto significa que ellos no han alcanzado las competencias necesarias en escritura, en redacción y en ortografía básica. Cuando un estudiante falla en la elaboración de un escrito, se debe por lo general a varios factores, voy a mencionar algunos. El primero puede ser causas pedagógicas. Esto tiene que ver con la estrategia, las metodologías, forma de evaluación y efectividad de la enseñanza que ofrece el docente, que junto con el currículo nacional, tiene la obligación de dotar al estudiantado para que pueda escribir coherentemente, usando ideas claras y con una narrativa escrita consistente con el nivel de estudio que posee el estudiante. Otro factor es la incapacidad que tienen los estudiantes para generar ideas, para organizarlas coherentemente y escribirlas, utilizando correctamente las reglas gramaticales, ocasionando este tipo de resultado que dio a conocer hace poco la UNESCO. Aunque existen otras causas como digrafía, disortografía, apatía de la escritura, problemas que puedan tener los estudiantes, no se puede expresar que todos tengan ese problema. La situación va más allá. Resultaría interesante indagar por medio de investigaciones qué tanto lee el estudiante, cuántos libros lee en un año académico, cuántos ensayos escribe en las diferentes asignaturas. Con ese sencillo diagnóstico se pueden comprobar que es una situación muy sentida en todo el país en base a los resultados que ofrezca. Ahora, ¿cómo se interpretan esos datos? ¿Ha bajado la calidad educativa o se ha quedado estancada? La principal forma de interpretar estos datos que el ERTE ha ofrecido es, primeramente, reconociendo la debilidad que se posee en esta importantísima disciplina como lengua y literatura, observando cuáles son los factores que han afectado y que ocasionaron este rendimiento bajísimo. Estamos hablando de 8 de cada 10 estudiantes tienen este problema, es bajísimo. Y mejorar conscientemente el enfoque que se le está dando a la asignatura. La calidad educativa que se escribe o se pronuncia muy a menudo, debe estar acompañada con acciones que garanticen una mejora sistemática de las fallas que estudios como las del UNESCO han realizado. Se tiene que garantizar que los egresados de los diferentes subsistemas educativos puedan hacer cartas de solicitudes laborales, de cartas familiares, que redacten coherentemente ensayos e informes, que lean por lo menos 5 libros al año, pero sobre todo, que se potencie la labor magisterial desde las aulas de clase. La calidad no se consigue con decreto, esto lo he dicho muy a menudo, se consigue si toda la comunidad educativa hace su parte. El docente enseña con calidad, el estudiante corresponde a esa enseñanza, el padre de familia, apoya a sus hijos y también al docente y al personal administrativo de los colegios, y sobre todo, que los encargados de la educación nacional no permitan la promoción automática que tanto daño hace a los jóvenes hoy en día. Si no se realiza un trabajo profundo en estos detalles, tendremos a futuro los mismos o peores resultados que el que actualmente está dando el ERCE. Por lo tanto, para corresponder a la sugerencia que da la UNESCO sobre esta realidad, un buen plan educativo debe contener objetivos claros y concretos, que a corto y largo plazo den los resultados esperados. Anteriormente, el ERCE de la UNESCO instó a Nicaragua a desarrollar un plan educativo para mejorar estas deficiencias. ¿Qué debería de incluir este plan, profesor? Por ejemplo, dentro de un plan educativo para mejorar estos problemas que dio a conocer la UNESCO a través del ERCE, se puede crear un programa nacional de lectura obligatoria para el estudiantado. También se puede dotar de bibliografía actualizada a los centros de estudio que favorezca la lectura de los estudiantes. Hay que hacer una mayor inversión al sector educativo. Se puede impulsar procesos pedagógicos que incidan en la correcta escritura y redacción de los escritos. Todo esto enfocado en el mundo laboral y cambiante que tenemos. Para eso se hace indispensable realizar investigaciones educativas. Hay que mejorar el currículo nacional para que este contenga formas de mejorar esta y otras dificultades existentes en materia educativa, garantizando métodos, contenidos, formas de evaluación y resultados concretos que realcen al estudiante pensante, al estudiante autónomo, al estudiante que opina y al que desea erradicar su dificultad cognoscitiva. Muchas gracias profesor, muy amable. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Los clientes de las entidades bancarias han llenado las redes sociales de quejas y advertencias ante el incremento de casos de estafa por correo electrónico y mensajes al celular. Los clientes explican que los estafadores envían un mensaje haciéndose pasar por el banco, en el que les piden ingresar a un enlace o actualizar sus datos personales, para luego robar la información y saquear la cuenta o tarjeta de crédito de sus víctimas. Las entidades bancarias instan a los clientes a no responder a esos mensajes, porque el banco nunca los llamará por WhatsApp ni les solicitará información confidencial. Sin embargo, varias víctimas demandan una respuesta de las entidades, debido al aumento de casos y falta de seguridad. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.